Luego de la alerta dada por los organismos de control y seguridad y por el decreto de estado de excepción del presidente de la república empezaron a evacuar a las diferentes personas de las islas del archipiélago de Jambelí los cuales iban a ser trasladados a los albergues habilitados en el resto de cantones de la provincia del oro Cada una de las personas temerosas pero a la vez tranquilas manifestaron de que evacúan por la seguridad de su familia y se viene el tsunami ¿Qué se siente al momento viendo con su familia o con quienes están realizando esta evacuación? Ella se siente nerviosa y dice yo me voy a mi casa, tengo que irle a dejar la casa Sin embargo está haciendo todo por prevención por contrarrestar cualquier situación que ocurra No, no, es uno por trabajar y ya por verlo así Sí, como cuando Dios quiere poner cualquier cosa donde estemos, pasa siempre Yo ahorita es que me voy a ver mis hijos nada más, ya me voy a mi casa nada más ¿Pero la preocupación persiste de esta situación? Sí, sí me preocupa por todos, pero igual de todas maneras como se dice todos sabemos, le digo dónde nacimos, no sabemos dónde Por eso no conviene cualquier crisis, pero viendo un premio, dice que era parte alta por ejemplo por ahí donde yo vivo, parte loja, ahí es alta Dijeron que nos van a evacuar y vamos a ver que ya nos vamos a pasar y dicen que nos vamos ¿Quedan con la cuestión esta de que les cuiden sus hogares los miembros de elementos policiales de la marina? Sí, bueno, dice la policía que ellos quedan aquí ya ellos van a ser responsables de todo lo que queda aquí ¿Ustedes que han vivido aquí sienten temor por estas catástrofes naturales que están ocurriendo? Bueno, ahora al principio siempre se ha alertado de que iba a haber tsunami o aguajes grandes, pero no, no, al principio no, antes no hemos hecho caso bueno, nos quedábamos aquí igualmente, pero ahorita ya, yo sé que la cosa es más seria, ya ahorita ya hasta mi suegra hay que aguardar la vida de cada uno claro mi suegra siempre es la que se quedaba aquí, el agua se metía, pero aquí nosotros nos quedábamos pero ya ahorita ya está la gente más, casi toda la isla se ha ido ya, y ya entonces nosotros que no vamos a quedar aquí Evacuando, mencionaba que usted anteriormente se había, pero ahora que le da un poco de temor de quedarse Vamos saliendo todos, digo que aquí somos grandes, la familia, pero un poco pensamos porque dejamos las cosas botadas aquí a lo mejor como venga serio la ola, como dice la noticia, y por eso es un poco apenado, nos vamos dejando todos botados por rescatar nuestra vida, ¿no? Y siempre hay la confianza en Dios, ¿no? Claro, ya se viene oyendo de tiempos atrás esto, a lo mejor sea serio, bueno nadie sabe, lo único que sabe es Dios lo que puede suceder y lo que no también, lo único, sí Así también hay otro grupo de personas que no quiso evacuar, puesto de que manifiestan que ya en varias ocasiones se han dado estas alarmas, pero sin embargo no ha pasado nada Tenemos confianza mucho en la isla, en que siempre ha habido otras cosas que han pasado, tsunamis por otro lado pero aquí no nos ha afectado nunca, y esperamos que esta vez sea igualmente, que sea una falsa alarma, no más y no ha pasado nada Lo que más les ha afectado es la falta de turismo acá, ¿no? Sí, más nos afecta económicamente que nos corren los turismos con las falsas noticias porque imagínense que esto solo Dios sabe, esto no sabe nadie No nos pueden asegurar decir, va a pasar eso, porque muchas veces han corrido así mismo a los turistas diciendo que el tsunami que ya viene, que las olas de 200 metros y nunca ha llegado nada Entonces en este caso nosotros no creemos en lo que dice el hombre, creemos en lo que Dios nos hace y Dios nos protege a nosotros mucho en esta isla Lo que pueda suceder, verán, peor es que la gente muera de hambre antes que trabajando porque si la gente viene automáticamente, se sigue trabajando y es mejor que se muera luchando antes que paralizados de temor pues ¿Hasta cuándo la parálisis de temor que le forman los medios de comunicación a la ciudadanía? ¿Hasta cuándo? Realmente la preocupación persiste en todas las comunas del archipiélago de Jambelí en la cual las autoridades ya han dispuesto a la evacuación de cada uno de los moradores, de los comuneros Aquí en Jambelí la gente con preocupación y con pena se está saliendo de sus hogares precisamente para ser evacuados Unos manifiestan que en el Cantón Machal, otros en el Cantón Pasaje Pero donde los lleven, ellos se van dejando aquí prácticamente su vida Esperemos de que realmente no se dé este tipo, realmente es una alarma que se está dando Alarma de prevención precisamente Y esperemos de que no se suceda ningún caso como en otros países Realmente las personas se van con el ánimo de regresar de nuevo a sus hogares Sin embargo aquello lo están haciendo por prevención Esperemos de que esta hermosa playa nos siga acompañando por mucho más tiempo No tener luego situaciones que lamentar Al igual, las autoridades se están moviendo muy rápido Hay que destacar esta situación en la cual se está evitando Tal y cual como lo dispuso el Presidente de la República con el estado de excepción en todo el país Esperemos de que se solucione este problema Y no nos queda más que esperar que hasta las 17 horas Que posiblemente manifiestan de que altura o puerte llegarán las olas hacia las costas de nuestro país Así también como que se pueden disipar como lo manifiestan autoridades del INOCAR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!